Música Hola me da mucho gusto que me estén acompañando nuevamente en este su canal La Cocina de María Bienvenidos sean todos Hoy vamos a preparar una rica ensalada de lechuga con una deliso especial que la verdad está delicioso Es así como entre dulcecito, un poquito agrio, pero con unos ingredientes que les va a gustar muchísimo Es muy fresca y además la pueden utilizar para acompañar carne, pescado, pollo, que se yo De hecho les voy a dejar el link para que vayan a ver la receta anterior Que son unas pechugas empanizadas con parmesano ideales para acompañar esta rica ensalada Así que pasemos a los ingredientes Los ingredientes que vamos a necesitar son tres calabacitas de estas redondas Estas están pequeñitas, en caso de que encuentren más grandecitas, pues con dos está perfecto Un jitomate, este también puede ser de bola Un cuartito de cebolla, un pepino y lechuga, que esta puede ser italiana, romanita, orejona, de la que ustedes quieran Ya está perfectamente bien lavada y desinfectada Para nuestra derecha vamos a necesitar aproximadamente una cucharada de jugo Maggi o salsa de soya Sal de ajo, un poco, un poco de pimienta, dos cucharadas de catsup, un poquito de sal, un poquito de aceite de olivo, cuatro limones Vámonos al procedimiento Lo que vamos a hacer con nuestra ensalada, primero que nada Vamos a hacer en medias lunas finitas nuestras cebollas Luego vamos a rebanar nuestras calabacitas, le vamos a quitar los extremos Y lo que vamos a hacer también es hacerlas en rodajitas finitas Ya quedó nuestra calabacita y también la reservamos Ahora vamos a ir partiendo nuestros limones Porque vamos a quitar, bueno, a sacar su jugo Una vez que ya tenemos aquí el jugo de nuestros limones Vamos a agregar nuestras cucharadas de catsup Vamos a agregar también la cucharada de jugo Maggi Vamos a agregar también pimienta, un poco de pimienta, esta va al gusto Nuestra sal de ajo, que también va al gusto Y vamos a agregar el aceite de oliva Y vamos a empezar a mover perfectamente bien Para que se integren todos los ingredientes Una vez que ya se integraron los ingredientes Prueben para ver cómo está de sal Porque como ya agregamos la del jugo Maggi Y ya agregamos también la sal de ajo Es importante que la prueben Y le falta para mí un poquito Entonces vamos a agregar un poquito de sal Y seguimos moviendo para que se integre Una vez que ya tenemos aquí nuestro aderezo Lo que vamos a hacer es agregar la cebolla aquí adentro Y vamos a agregar también nuestras calabacitas Esto es con la finalidad de que se vaya curtiendo Y vamos a incorporar perfectamente para que todo se cubra Y ahí las vamos a dejar reposar un ratito En lo que se curta nuestra calabacita y nuestra cebolla Bueno, pues vamos a pelar el pepino Ya está lavado Hay que irlo pelando Una vez pelado nuestro pepino Cortamos el extremo Y vamos a tallarle Con la finalidad de que no nos amargue Posteriormente vamos a partir a la mitad Y vamos a retirar toda la semillita con una cucharita Retiramos perfectamente bien la semillita Si ustedes se la quieren dejar no hay ningún problema Pero yo se la voy a quitar Y ya lo que hacemos es nada más Irlo rebanando Y por último vamos A quitarle los extremos a nuestro ojito mate Ya sea que lo quieran hacer de forma redonda O lo pueden partir igual A la mitad Y vamos haciendo también Medias lunes Una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes Ahora sí vamos a elaborar O a formar nuestra ensalada Pues miren ya pasaron aquí aproximadamente unos 20 minutitos 25 Ya está perfectamente bien cortida nuestra calabacita Y nuestra cebolla Ya está listo este aderezo Para poderlo agregar a nuestra rica ensalada Ahora vamos a montar nuestra ensalada Yo les aconsejo que lo monten aparte O sea que no agreguen todo el aderezo A toda la ensalada Porque se puede marchitar rápido Entonces vamos a poner en nuestro plato Nuestra lechuga que está lavada y desinfectada perfectamente Posteriormente vamos a agregar Nuestros pepinos Esto ya va a depender de cada persona Si les gusta mucho Si les gusta poco el pepino Como ustedes quieran Posteriormente nuestros jitomates Y aquí vamos a agregar Nuestras calabacitas que ya están cortidas Con nuestra cebollita muy rica Que es parte de nuestro aderezo Les va a encantar Queda muy muy rica Y ya para finalizar Y esto ya es al gusto Si quieren agregarle unas rodajitas de aguacate También deliciosas Y así es como queda nuestra ensalada Fresca, deliciosa Así que vamos a probar Terminamos nuestra rica ensalada Muy fresca, muy rica Y huele delicioso Así que vamos a probar Buen provecho Ay, qué rica está El aderezo Delicioso Le da un toque Muy especial Muy rico Qué rico Las calabacitas Bien suavecitas Porque se curtieron muy bien Junto con la cebolla Incluso Le pueden poner Jitomate Sherry Si tienen En lugar del jitomate Grande También queda muy rico Con ese jitomate Porque es dulcecito Bueno, pues yo lo trajo Con esta rica ensalada Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Regalenme un like Les va a servir A ustedes también Para que se guarden Su biblioteca Muchas gracias A todas las personas Que se están suscribiendo A las personas Que ya están también Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y a las que no Los invito a que se suscriban Vienen muchísimas recetas Que les van a encantar Y nos van a servir Para el día a día Bueno, pues No se les olvide Tocar la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De la cocina de María Nos dejo con esta rica Ensalada Y nos vemos En la próxima receta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!